Solidaridad y ayudar a su prójimo son dos palabras que caracterizan a los hombres que hacen parte del Grupo de Hidrocarburos de la Policía Nacional, la cual se ha ido fortaleciendo ante la emergencia sanitaria que se vive en el país. Con esfuerzo y dedicación y con la ayuda de los buenos corazones de la comunidad, a lo de grado llevar un poco de alivio a muchas familias, con la entrega de alimentos a las comunidades en condición de vulnerabilidad. Estas ayudas se hacen gracias a algunas personas que nos han colaborado, algunos empresarios, funcionarios de la Plaza Satélite y personas que nos han puesto la mano en el corazón y nos apoyan a nosotros, para nosotros apoyar a la comunidad. Hemos ido en los barrios Boston, San Martín, barrio Antonio Nariño, que ya fuimos y con el apoyo del programa Ritmo de la Noche, que su director es Felipe, él nos apoyó, entonces se llevaron 600 platos de arroz con pollo, comidas a los barrios. Recogemos lo que es verduras, lo que son alimentos no perecederos, arroz, promasa, fríjol. Entonces recogemos eso, de ahí hacemos los mercados y se los llevamos a las personas que más lo necesitan. El patrullero Fran Rubla, quien hace parte de la Policía Nacional, dio a conocer que su objetivo, además de velar por la seguridad de la comunidad, también es poder hacer un aporte social y llevar ayuda a quienes más lo necesiten. Como siempre, la Policía Nacional, más que toda la Policía de Hidrocarburos, aquí en Barranca de Armeja, maneja un programa de actividades comunitarias. Aparte de que nosotros patrullamos el poliobucto de Ecopetrol, manejamos la parte social. Y ahí es donde uno llega, ando en la comunidad y así uno fortalece los lazos de amistad con la comunidad. Este programa se ha hecho ya hace mucho tiempo, pero ya ahora como tal como estamos en la cuestión del COVID-19. Entonces ahí fue que incrementamos más esas ayudas a la comunidad. Pues primero que todo uno identifica la comunidad que más lo necesita. Uno los visita, luego uno va y les lleva las ayudas, les lleva al mercadito. También hemos entregado 250 tapabocas. Pues la comunidad siempre nos agradece porque dice pues que siempre llegamos en el momento que menos lo esperan y ahí estamos nosotros siempre para ayudar a la comunidad. Y es que esta solidaridad no solo se ha visto reflejado en esta época de pandemia. Han logrado ayudar a otras familias como la de la ladrillera, quienes no contaban con un techo digno, pero gracias a su gestión y apoyo de los buenos corazones ya pueden tener una mejor condición de vida. Familia, pues también gracias a ustedes en la C10 que también nos apoyaron. La familia vivía en las ladrilleras. La familia pues estaba en total abandono. Gracias a la comunidad se pudo sacar de ahí, se pudo ubicar en Campo 38 y pues ahí está mejor porque ya las niñas ya pueden correr por un piso, ya pueden jugar porque en ese lugar se la pasaban, era sentadas en la cama 24 horas. Entonces gracias a la comunidad ya ellos están un poco mejor. Enlace Televisión Ibiota hoy quieren darle las gracias por su amor hacia los demás y apoyo incondicional al patrullero Fran Rubla y al grupo de hidrocarburos, quienes son nuestros seres urbanos de la semana. Gracias. Gracias.